Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos en Happy Will, como estáis viendo, madre mía, hacía ya tiempo que no jugaba, tenía ya ganas, o sea, sinceramente tenía ya muchas muchas ganas de jugar Y hoy vamos a jugar a los más votados de hoy, efectivamente, vamos a refrescar la página, tenía ganas de jugar Happy Will, hacía ya cosa de dos semanas que no jugaba Y tenía ganas ya de reventar cabezas y pegar espadazos y meter pelotas en cubos donde hay que meterlas Vale, a ver, vamos a empezar, ¿con qué empezamos? Con un Obstacle Course, oscuro, había una carrera en GTA que jugó el otro día que se llamaba igual que este Esto, mira, anda, mira, YouTube, ¿has visto? Es que todo está relacionado, todo está relacionado en la vida Vale, espérate, vale, vale, ok, voy en bicis y sin brazos, a ver, es que, a ver Dani, a ver Dani, o sea, te ponen una cuesta ahí para que la cojas despacio porque si no te pinchas Y tú la coges rápido, o sea, es que soy un maldito temerario, tío, o sea, yo que, o sea, estoy puto loco, estoy puto loco de la cabeza Esto lo coges, vale, aquí, despacito, ahí estamos, tampoco despacito, ¿sabes? Vale, perfecto, vale, ahí, bien, 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 me gusta, me gusta ¿Y esto, esto qué es, tío? Dani, tío, esto parece la cola de Pikachu, pero en versión círculo, ¿sabes? No tiene sentido lo que acabo de decir, da igual, dejadme tranquilo ¡Ojo! Es que no está mal, tío, yo en vez de calcularlo, en vez de decir, voy a esperar a que pase, calculo uno, dos y tres No, o sea, yo paso en plan random, en plan, ¿qué le ha pasado con todo? Confío en mi suerte y obviamente mi suerte pues me deja de lado y entonces pues me como todos los pinchos Espérate, ojo con este pincho que, 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 los pinchos superiores me tocan mucho lo que vienen a ser los pelendengues ¡Ay, ay, que no me acordaba de esto! ¡Ay, socorro, socorro! Vale, bien, bien, con lo fácil que decir estrella, pues no, yo digo que son colas de Pikachu en formato de círculo, ¿eh? ¡Ojito! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Uy, chaval! Bendito hijo mío, o sea, mi hijo me ha salvado, o sea, sí, 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 sí Vale, espérate que... Mira, me lo llevo a comer, chaval, vale, espérate, espérate, espérate Esto hay que pasarlo en plan... en plan así No, así, no, así, no, o sea, ojito, mira, mira, atentos todos, ¿eh? Vale No, pues no puede ser, tío, es que no lo puedo creer ¡Es! ¡Y encima la meta está aquí! Y, o sea, gana mi 10 y yo dos, pues que la de por sacando nivel, chaval Madre mía, madre mía, o sea, gana mi 10 y yo dos, gano, ¿sabes? Pero como, ¿what? Con todo, a ver, hmm Mini challenges, es decir, mini retos, a ver, a ver, a ver A ver, madre mía, yo me paso todos los retos, o sea, ya los mini me los fundo, ¿sabes? Vale, esto, ¿qué pasa? Ajá, interesante, sí, sí, sí O sea, de repente aparece un cristal de la nada Porque había muchos cristales, pero de repente aparece uno del suelo Y me pula la cabeza, o sea, tal cual, mira, mira, ¿has visto? Madre mía, chaval, el cristal asesino, ¿eh? Aquí en directo, con todos nosotros En cadena, Danny Red Happy A ver, me están entrando ganas de estornudar, vale, no Ahí, ya, ya, uf, chaval Qué susto O sea, susto tampoco, ¿sabes? Porque estornudando nada, susto, pero bueno, da igual ¡Vamos! ¡Oh, madre mía, qué malhaberista soy! ¡Ojo! ¡Pero, tío! Me ha dejado encajado Vale, espérate, espérate, esto no lo esperabais Yo me cago hoy en todos los niveles, o sea Hoy es el típico día que dices, Dios mío ¿Qué le pasa con los niveles? Todos los niveles me vuelan la cabeza, ¿qué pasa aquí, tío? Y me diréis entonces Danny, ¿por qué no juegas entonces algo en plan gracioso? Yo diré, vale, perfecto, vamos a jugar un troll level Troll level Troll level, level ¿Qué es esto, tío? Move to the right ¿Qué, qué, 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 qué? What, what, que me pincho Pero O sea, hay arpones, hay pinchos Y yo me reviento el suelo con una, con, 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 contra O sea, yo me, yo me reviento el suelo contra la cabeza, eh Ojo No, yo me reviento la cabeza contra el suelo, tío Es que, es que no se puede ser más tonto ¿Qué cojones era eso, tío? O sea, había un dibujo de un diablo No, bueno, un diablo Entre comillas Eso parece un perro con un poquito de, 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 de gripe Vale, que cago repitiendo este nivel, tío Este nivel es caquita Ahora vamos con el siguiente, a ver Vale, mira, chaval Valtro update Oh my goodness Oh my goodness Los Valtros ya sabéis que, mira Con los ojos cerrados Tengo ahora mismo los ojos cerrados Tengo los ojos cerrados, eh Ojo Vale, no O sea, no, no los tengo cerrados Tampoco os quiero mentir Porque no, obviamente no tengo los ojos cerrados Vale, vamos Oh Diz Otra vez, tío Diz, eh En vez de Diz, eh Ojito, ojito Ojito Espera que le acojo de nuevo Madre mía, chaval Me llaman el Don Carambola Oh Tivi Ah, muy interesante Sí, sí, sí La verdad es que es una casilla muy productiva Ojo Morbols Morbols Oh, oh Pero tío, no O sea, a ver, a ver Está bien que me den más pelotas Pero no me den más pelotas Que salgan votando por ellas Por ellas mismas, a ver Otra vez, tivi Me cago en todo Oh Madre mía Oh, madicontes He ganado He ganado Ah, no, no Pero ahí tengo Ah, no, he ganado He ganado He ganado Ya He ganado Vale, bien, bien, bien Me gusta, me gusta Vamos con el siguiente Robson gordote ¿Qué cojones? Robson gordote Ah, madre Ostras, qué guapo Madre mía Qué guapo Un Robson con el hombre este Que está gordote Jeje Vale, espérate Uy, por ahí Oh, ojo Madre mía Lo que acabo de hacer Ojo Madre mía Qué penetración más sumamente perfecta Vale, 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 vale Señor gordote Ostras Gordote versus Papá Noel Y gana el señor Tío, que qué están haciendo ahí Bueno, no, no miréis No miréis Aquí pongo esto y no ha pasado nada Bueno, vamos con el último nivel No, vamos a terminar con un No, no Ya, ya, stop Esto da ni para hacer tonterías Sword Throat Neon Fix Este, este yo creo que puede ser la clave Además lo voy a hacer al primero Mira Y sin gastar espada, eh Mira Dos por aquí Otra por aquí Tiro tres espacios y no lo diría a nadie Tío, espérate, espérate Lo tengo que hacer perfecto Mira Toma Fallo Ah, no, no he fallado, tío Según todo, vale Esto por aquí Esto por aquí Papá Noel Lo siento mucho, pero Qué dices, tío Vale, me quedan dos espadas Dos espadas y un objetivo Bueno Bueno, sí, dos objetivos Porque hay uno que está ahí arriba Ojo Qué dices, tío Madre mía, o sea Madre mía ¿Cómo puedo fallar eso? Vale, no, tranquilo, tranquilo Me lo tengo que pasar Madre mía Le he dado con todo el mango en la boca ¿Por qué repito el nivel sí Si todavía no se me han acabado las espadas? Que soy tonto, tío Vale Vale No, tío Es que no Repetir, repetir, repetir Esta es la buena Esta Pero ¿por qué se me cae simple una espada? Me cago en todo No quiero que Vale, bien Vale Madre mía, le he puesto la zanquilla Ese pobre hombre Perfecto Papá Noel Ojo, papá Noel De papáñuelos Vale, ya Hombre, es que los pañuelos también tienen que tener un papá Noel, tío O sea No vamos a discriminar a los pañuelos del mundo entero ¡Vivan los papáñuelos!